En principio hay que decir que esto que sucedió el 5 de octubre del 2022 se inició de oficio, todas las actuaciones que estuvieron investigándose durante estos seis meses se ha llevado un arduo a tareas de labor investigativa tanto por personales de división de investigaciones de la departamento de Sobremonte como también con la colaboración de la DIO y también la división de homicidios el Ministerio Público Fiscal ha trabajado arduamente en la causa por estos seis meses y bueno, este último tiempo hemos llegado a una nueva hipótesis que justamente es en base a estas pruebas que se indicaban a Gastón Márquez, Alex Chasco como el presunto autor del homicidio de Patricia la calificación legal que se le ha dado ayer el día de su detención es la de violación de domicilio, robo, tentativa de incendio y homicidio calificado por la cuestión de género no hay una prueba directa por la cual se ha llegado a determinar la detención sino que es un cúmulo probatorio basado principalmente en elementos indiciarios por el momento la hipótesis es que este hombre habría ingresado solo no obstante eso, la investigación no está concluida sino que esto es un inicio de una nueva etapa en introducción en donde se abren otras puertas, otros canales y otras vías donde puede pasar una ampliación de imputación se puede determinar que haya una segunda persona o no en principio la hipótesis que se maneja de la Fiscalía es que esta persona habría ingresado solo en domicilio todo el tiempo y